¿Qué no le dices? ¿Qué no le dices? ¿Qué no le dices? ¿Qué no le dices? ¡Eso no va a quedar! que avance, que amor, nuestra amor, irradia, con sangre, calmamos, nuestra amor, la ligera, soy el acto del balance, que haciendo, que pasen, que pasen, que nada, no es tarde para un cambio, yo ando solo, no es tarde para un cambio, yo ando solo. Yo ando solo, no es tarde para un cambio, yo ando solo, no es tarde para transformar en poderar.